¡Hola a todos! Aquí Harry y hoy estamos en un nuevo video, hoy estamos con Modern Warfare A ver si podemos hacer algo en Modern Warfare Ya les digo que estoy jugando en local, vamos a jugar un Buscar y Destruir Uno, yo creo que sí da tiempo a uno Y no sé, vamos a hacer la típica M16 A ver qué tal Prometemos que defender los objetivos Tengo que comentar muchas cosas El vlog, la parte 2 del Del vlog que le subí básicamente De mi viaje ya subiré la segunda parte ¡Oh! ¡Que me disparan! Y tengo que decir también que es mi segunda partida A la que les he hecho un Call of Duty en realidad Porque... Y qué bueno los bots Tenemos una granada ahí ¡Muerto! ¿Yo lo maté o el otro lo maté? Yo creo que el otro no lo mató, no sé Y... Sí, yo le di todo pero este lo mató ¡Hala! ¡Qué coche! Tengo que decir que en mi segunda partida Juego una antes de esta Buscar y Destruir también en el mismo mapa Porque solo el mismo mapa se me ha descargado No se me ha descargado de terminar No se me ha terminado de descargar toda la... Toda la... La aplicación básicamente Ustedes saben Entonces llevo la M16 Creo que la llevo como fuerza vulnerante Juntería estable tal vez Y... Y... Bandolera Ah no, le llevo lo de las 3 granadas Aquí tenemos a 1 Quieto Como ven no tengo buen aim Y estoy algo... Algo mal Porque básicamente... Porque no... No había jugado a este juego Y me estaba gustando Tiene buenos gráficos y todo Y así que me está gustando Colocamos A 1-0 Estamos jugando contra bots En una dificultad... La postura profesional Porque yo tampoco es que sea muy bueno No A eso lo tienes que matar con M16 A eso lo tienes que matar con M16 Lo dejé... Lo dejé en última batalla creo Ahí estamos Dice que lo dejé en última batalla 2-0 Qué buena Mejor tuve que... Ay perdón Si quiero mi boxer ahí Todo ricolino Y mi... Bueno Ahí está B Lo dejé en última batalla Ah y allá también me compré Un control flick Es este control flick No sé si se verá Sniper decía Me compré cualquiera Total Casi que todos son lo mismo Tal vez compré unas cositas ahí Que tal vez luego lo enseñe Y en la última ronda Tal vez me ponga sniper Porque... Puede estar muy buen Un sniper Tirando granada Que sé que Cuando tiras una granada acá Le das a cualquiera Pero en mi caso no Tiramos una por ahí Y otra por ahí Yo sé que no las cargue mucho Pero... No importa 3 contra 3 Creo que... Sí Creo que se fueron ahí Va a decir Pero aquí está uno Última batalla Entramos con pistolita Queda uno ¡No! Me agaché en vez de acuchillar Es que como le cambié esto No me acordaba Que mula Que fail tuve ahí Y este con la ligera ¿Se la puede hacer? Ah... No se pone a recargar Ya no se la puede hacer Tiene que desactivar Y hacerse el uno contra uno A la vez Vamos a ver si puede Vamos tú puedes La desactiva La desactiva Vamos La desactivo Que bueno Ala y el otro Que malo Ahí estaba Que malo 3-0 Yo sé que Me tenía que sacar Una gran partida Acaba por eso Buscar y destruir Pero no O sea El body warfare Acabo de empezar Ni no he jugado Ni el multijugador Y voy a ponerle El sniper Para terminar Para que vean Que tan malo soy Aquí tenemos a unos Ninguno No tenemos a ninguno Hitmarker Cabecita Oh, asistencia Aquí tenemos a uno No, así nunca lo voy a matar Con pistola Creo que mejor Usamos el M40 Ahí no Hitmarker Oh, oh Que baja Perforación Uno contra uno Uno contra uno Debería usar la pistola Esto se decide Esto se decide Tengo que hacer Tengo que matarlo Con el sniper No lo oigo Se me acaba el tiempo Y si subí es muy feo Se me acaba el tiempo No sé si ya les hablé De que cambié La configuración de controles Solo tengo la táctica Esta vez no salto Con el R1 Vamos a ver Vamos a ver si lo encuentro Acá Le meto un Nodscope Épico No Pues planto Lo voy a esperar Tal vez pierde esta ronda Pero lo voy a esperar Para hacer el Nodscope Épico Voy a ver si está grabando No se está grabando No se está grabando No se está grabando No se está grabando Bueno hasta Me di cuenta que ya Está grabando la cámara Así que vamos a seguir Con mi audio solamente Vamos a ver si le metí El Nodscope Épico Bueno pues al final Si le metí el Nodscope Épico Pero no lo pude grabar Me entró por la puerta Desde la izquierda Yo como que Donde estará me entró Y cada vez me entró Fue como que Pum Nodscope Pero no se por qué No se grabó Como que Como lo grabó Fue de Play No se pudo grabar Pero así fue épico Hasta el día Ya tenía la canción Yo acá en la mente Pero bueno Espero que les haya gustado El video Ya se viene Un challenge Un vlog Con mis compañeros De YouTube Así que denle like Suscríbanse Y adiós